¡Qué bonita está Vitoria! ¡Qué bonita está Mendizo Roza! Aquí estamos los amantes, no los de Teruel, sino los de fútbol, González y Lama. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Hay ilusión por ver al Alamed, que tendrá como rival al Barça. Hola Manolo, hola a todos. Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. Tendrán que ponerse las pilas del conjunto local para llevarse este encuentro, porque recordemos, es el equipo que menos tantos lleva en el campeonato. Cuando llegan a puertas, se les hace de noche. Manolo, tienen que mejorar eso si quieren sacar algún partido. Con el 9, José Luz. Y con el 7, Lucas. No todo el mundo sabe, Paco, que cuando llegó Cruyff al Barça como entrenador, el equipo se lo había confeccionado Javier Clemente. Es que Clemente iba a ser el entrenador del Barça, pero al parecer la directiva cambió de idea en el último momento. Mira que bien les ha ido. Tenemos ya definitivamente el once escogido por el Álaves. Este equipo sabe perfectamente lo que debe hacer cuando no tiene el balón. Inmediatamente retroceden y se protegen. Y algunas siempre les llega, Manolo, aunque los rivales ya se conozcan la táctica y sean especialmente cuidadosos con no dejar huecos. Vamos con el once del Barça, que da miedo. Parece realmente demoledor. Pues la portería será defendida por Neto. Piqué será el baluarte en defensa con Lenglet. El talentoso de John junto a Sergio Busquets por delante. Y de Ariete hoy estará el uno. Leo, 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 Leo. Messi. Chimo. Puede avanzar sin problemas. Bataglia. Pérez Pons. Ha visto bien a su compañero. Y el portero la para. Ese balón se va por la línea de fondo, por tanto, el córner. Magnífico saque. Remata con la cabeza y se va. Fuera. Ya casi estaba celebrando el gol. Buena ejecución. De John. Busquets con el balón. Dembélé regala el cuero. Chimo. Ansu Fati. Ahí tenemos a De John. Leo Messi. Griezmann. Acaba con el peligro robando el cuero. El juez de línea dice que el saque de banda es para el Alavés. Busca en el hueco por arriba. El cuero llega al área. Respiren tranquilos. Que no ha pasado nada. Messi. Messi. Messi avanza. Y parece que los demás están quietos. Pero no. Gol, 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 gol. Toman ventaja por primera vez con este gol. Gol, 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 gol. Ahí lo vemos de nuevo. Como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero. Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces. Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Con el 21 Frankie de Jong ¡Edgar! ¡Buen pase filtrado! Ocasión de peligro El Barça vuelve a marcar y los blaucranas sacan dos goles al equipo rival Aquí vemos el tanto repetido ¡Qué balón al espacio, por Dios! Y el portero estaba vendido Se ha visto solo contra dos atacantes Este gol merece que le echemos otro vistazo Segundo gol del partido y segundo del equipo ¡Nos arriba en el marcador! ¡Chimo! ¡Pérez Pons! ¡Qué intersección también medida! ¡Chimo! ¡Bataglia! ¡Edgar! ¡Pérez Pons! ¡Prueba el pase por alto! ¡Vamos! ¡Que busca la remontada! ¡Corto no se ha quedado desde luego! ¡Ha salido fuera! ¡No! De hecho, se ha pasado de potencia ¡Lenglet! ¡Lenglet! ¡Grisman! Dembélé controla el envío ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡Le roban el esférico al Barça! Por ahora, a la vez, se está mandando la posición ¡Y de qué manera! Pero a pesar de ello, siguen por debajo en el marcador Y no parecen conseguir sacarle provecho alguno ¡Posesión para Griezmann! ¡Y despeja el peligro! ¡Pérez Pons! ¡Grisman! ¡José Lu! ¡Pierden la pelota! ¡Leo Bese! ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡El Barça se lanza al ataque! ¡Gol! ¡Aprobado la vaselina y marca! Este es otro ángulo del gol La pone donde quiere Y en la definición supera al portero con una sutil vaselina Vamos a echar otro vistazo a ese gol Manolo pierde ya por varios goles Y el míster se ve en la cara Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte Pero yo veo esto prácticamente ya terminado Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Y que acaba con el peligro El colegiado da por concluida la primera mitad Paco por ahora Para mí está siendo un buen partido ¿A ti qué te parece? Hombre, a ver si la segunda parte no nos defrauda Manolo El balón echa a rodar en este segundo tiempo Recuerda a nuestros espectadores que el resultado de momento favorece al Barça El colegiado pita falta a favor del Barça De Jong Ansu Fati Alba Balón para Dembélé Y con este tanto suba un hat-trick Y es para quitarse el sombrero Vaya partido La repetición deja claro que el centro iba muy bien dirigido Parecía que la iba a romper Pero sorprendió con un toque más suave de lo esperado Un gol paco de los que quitan el hipo Llega el cuarto gol Y aquí está todo el prestado vendido me parece a mí Con el once Lucas Pérez José Lu Bataglia Edgar Pase con mucho peligro Lucas Pérez El balón les dura poco Drickman con la pelota tiene varias opciones Ruiz me parece que vamos a tener novedades Sí hermano el míster local le hace señas a uno de los hombres que calientan para que se acerque al banquillo cambio al canto Gracias Antonio tomamos nota y seguimos con la narración Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero para echar el cerrojo Paradón Como su equipo gane saldrá en la portada de todos los periódicos Aquí está el cambio Yo lo veía venir Con el veinte Pere Ponce Entrará en el terreno de juego Con el diecinueve Manu García Saca el córner y balón al área Pega en el palo y se va afuera Vaya zambombazo eh Qué lástima que no haya entrado Bueno desde luego que estamos viendo su mejor versión en el encuentro de hoy Sí Manu es una máquina de crear ocasiones de gol Con él en el área El portero no puede despistarse ni un segundo Pone el balón dentro del área Despeja en el centro para curarse en salud Combina con Piqué Frenkie de John Antoine Grimm mantiene la pelota Cuidado, cuidado ¡Cómo no! Gol, gol, gol De Dios Messi Qué bueno ese meso de marcar goles Como a mí me gusta Nos ha engañado a todos Parecía que le iba a romper Sí, yo había pensado lo mismo Y el portero seguramente también Este gol merece Que le echemos otro vistazo Este partido parece cosa de un solo equipo Oye Paco, más que un estadio Esto parece un tanatorio Silencio sepulcra Y no es para menos Manolo Su equipo ha sido vapuleado por el rival Lo raro es que no hayan abandonado ya el estadio Busquín no va con el compañero Cambio de roles Ahora toca defender Manu García Lucas Pérez Ahí tenemos a De Jong Fíjate cómo carga la afición contra el árbitro Aquí se protesta cualquier caída ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Vaya finalización Qué lástima Con lo bien que habían armado esa contra La jugada había sido de libro Qué pena Una gran acción colectiva Con el 7 Griezmann Entrará en la cancha Con el 16 Pedri Viendo la que acaban de fallar Tal vez se hayan relajado Al tener el partido tan encarrilado Chimo La guardia Manu García Jordi Alba Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Viene el árbitro dando la ventaja para el equipo blaugrana Alba Leo Messi Ojita el disparo Estuvo al kit el meta Bataglia Fuera de banda Posesión para el Barça Amarilla Pero bueno, así de repente en frío Cómo duele Paco Esas tarjetas con efecto retardado Tienen un puntito de crudeza Busquets con el balón Frenkie de John Dime cuánto más Antonio Bueno pues el cartelón indica que vamos a tener tres minutos más No te alejes mucho por si hay novedades Antonio El colegiado para el encuentro pita la falta Y termina el partido El Barça se lleva los tres puntos Pueden estar felices con su juego hoy Han tenido controlado al conjunto rival durante prácticamente todo el partido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!